Y en seguida un engaño, procesar, levantar, dando vueltas y dónde llegar, levantar todo. Y en seguida un engaño, procesar, levantar, dando vueltas y dónde llegar, levantar, y dónde llegar, levantar, y dónde llegar, levantar todo. La vida me engaño, procesar, levantar, dando vueltas y no me llenar. Era un canto vivido, hoy que me encuentro contigo, no sé qué pasó, mi mundo cambió y de repente no sé mi vestido. Quiero decirte, si no sabes, quiero decirte que te amo, que llena vida mi corazón, que ya no quiero dejar de amar, que ya no quiero dejar de me amar. Quiero decirte de amor, que llena vida mi corazón, que llena vida mi corazón, que ya no quiero dejar de me llorar, que ya no quiero dejar de me llorar. La vida me engañan, que llena vida mi corazón, que ya no quiero dejar de me llorar, que ya no eres mi vestido. No sé si no soy perfecto Pero mi cerveza desaparece Porque el gusto a ti es demasiado Eres más de lo que yo había soñado Quiero decir que te amo Que te abriga mi corazón Que ya no vuelva a dejarse de amar Quiero decir que te amo Nunca he vivido en ti no igual Quiero dormir de verdad Reír y llorar junto a ti Junto a ti Quiero decir que te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video